En una época un ordinario pájaro de laboratorio fue cambiado para siempre por un experimento que falló. Un experimento que le dio super habilidades de pájaro. Y lo convirtió en Peer Deer Super Dinámico Pájaro del Futuro. Mantiene su identidad secreta lanzándose en una tira chinas como Peer Deer, copista de un gran tabloide metropolitano del que depende la verdad. La justicia y el bosque vienen lejos para los buenos ciudadanos en la ciudad pájaro. Hasta luego señor conejo, ahora eres curado y condiciones de asimilar de nuevo. Que tenga buena suerte. Gracias señor, los tontos no se dan cuenta de esto. Ahora finalmente perfeccione un suero de transformación de un conejo parcialmente feliz a un carnívoro gigante y coloso que será invencible y comenzar una ola de crimen y terrorismo. Escuche señorita Lisset, aparentemente un extraño conejo de pascua gigante mutante loco está en medio de una ola de crímenes violentos en la ciudad pájaro ahora salga y traiga esa primicia. No se preocupe señor voy enseguida y traigo esa primicia. Ese parece ser un trabajo de pit bird super dinámico pájaro del futuro. Choc vamos, consideras que un mutante loco conejo de pascua está aterrorizando la ciudad. Es cierto, ya el autopájaro ya está listo, solo ir a la oficina de policía. Persona, voy a la restauración. 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 Persona, voy a la restauración para hacer 3,5 metros arriba con el entrenamiento. L 2007 y D1 yкеcent. Metfa, la recóición. Persona, voy a la restauración. Persona, voy a la restauración. Persona, voy a la restauración del neighbourhood. Persona, voy a la restauración. Muy bien señores, agarren las patas de la plataforma, feliz Pascua a todos inútiles. Ese malvado conejo de Pascua está aquí, esa es una gran historia jejejejejej. Él tenía 6 millones de ciudadanos, estaban en la casa de este conejo loco que sabrá dónde se detendrá y fue una lección del super dinámico pájaro del futuro. No se preocupe por eso el pájaro señor, nunca lo defraudo. Hemos rastreado las huellas del conejo por toda la ciudad y vino aquí y hemos reunido su próximo, contamos con ustedes traigan a ese conejo. Usted también señor gerente, contamos con nosotros. Muy bien minions, vamos a robar las piñas, lo siento con Lizeth, no podremos tener ningún testigo especialmente con un periódico, aplastaré tu cabeza. Te vas a arrepentir cuando Pitver llegue aquí. Señor conejo es tiempo de darte una lección. Necesito una harina de maltequilla de maní jalea. Me ha salvado la vida mi Pitver super dinámico pájaro del futuro. Lo hemos hecho muy bien, hemos usado ese retorcido mente criminal maníaca y el cuerpo carnívoro. El conejo que vimos en ese guión no era el real conejo de Pascua, las acciones de él y sus intentos de desacreditar al verdadero conejo de Pascua.